Hemos visto borrar de un plumas un pueblo Casas, niños, madres, jóvenes, padres y abuelos Hemos visto caer parte de la historia De este único mundo que es lo poco que tenemos Hemos visto llover un centenar de balas Sobre inmigrantes que un lugar reclamaban Y que hemos visto a vos sentado en un balcón En un sillón como Nerón mirando como todo se quema Cruzó tres fronteras y a San Diego al fin llegó Se llama Elizabeth, es del Salvador Lo que quedó de ella se juntó con su familia Lo que quedó de ella un abrazo recibió Lo que quedó de ella un año nuevo festejó Lo que quedó de ella lo empujaron a un avión Gracias a un soplón sentado en un balcón En un sillón como Nerón mirando como todo se quema Hemos visto presidentes latinoamericanos ir a España a festejar el quinto centenario Día de la raza un nuevo aniversario El primer genocidio que hubo en estos lados Es imposible juntar agua con aceite El mundo es una grieta no resiste ningún puente Y ahí está el huevo sentado en un balcón En un sillón como Nerón mirando como todo se quema Hemos visto argentinos, arrogantes futboleros Creer que todo el mundo está pendiente de lo nuestro Ansiedad, paranoia, síndrome de Estocolmo Victorean a los chorros que otra vez se llevan todo ¿Quién se quedó con el dinero que gasté? Pegando estampillas en mi libreta de ahorro ¿Y adónde está el ladrón? Sentado en un balcón en un sillón como Nerón Mirando como todo se quema El campo necesita para que le quede quita 400 mil millones de agroquímicos venenosos Hay quienes envenenan lo que entra por la boca Hay quienes envenenan lo que entra por la mente Hay quienes envenenan porque les da lo mismo a todos Hay quienes envenenan metan tu mano a un presidente Ya que él se hizo cruel Sentado en un balcón en un sillón como Nerón Mirando como todo se quema El 1% quiere esto torcer El 9% tiene el poder De lo que queda en 50 solo come Y el resto se muere sin saber por qué Tantos años votando y casi nunca resultó Nos piden los votos pero nunca perdón Y así será el traidor Sentado en un balcón en un sillón como Nerón Mirando como todo se quema Forzado la máquina el púmetro al rojo Y vino esta guadaña y lo bajó Tocó dejó al descubierto la gente de mierda Que siempre odio a pobres, enfermos y viejos Hoy 20 de noviembre de este duro 2020 Viví 300 años pero cumplo 6-9 Ya que estoy en mi balcón Sentado en un sillón con la biblia y un telefón Mirando como todo se quema Dos en que no 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 Dos en que no